La ausencia de Jesús Manuel Corona con la selección mexicana de fútbol por una supuesta lesión para los partidos amistosos frente a Chile y Paraguay, tendrá consecuencias, señaló el técnico argentino Gerardo Martino. Era el primer encuentro que íbamos a tener, le dije que si era necesario no jugaría ni entrenaría, pero que estuviera y primero me dijo que sí, luego me dijo que no estaba bien con el tobillo y prefería no viajar, declaró. Comentó que existen muchos casos en los que, por diferentes circunstancias personales a los futbolistas, se les complica asistir a un llamado como este, pero que este no es el caso con el tecatito, Corona. En las ideas de los jugadores a veces también hay incidencia familiar, de sus agentes, del club y diferentes presiones. A veces es difícil conocer los motivos, pero evidentemente le ha cometido algo inadecuado y yo se lo he mencionado y también está al tanto de que van a haber repercusiones evidentemente en el futuro, declaró. Indicó que tuvo comunicación con el jugador del Porto desde el sábado cuando, le manifestó a los médicos de un problema de tobillo. El domingo me contacté con él dos veces, una temprano y otra en el aeropuerto en la mañana y le dije que más allá de esta imposibilidad por la lesión necesitaba que estuviera con el grupo para conocernos, sentenció. La dirección de selecciones nacionales no ha recibido al momento ningún reporte médico por parte del conjunto portugués respecto a la lesión de Corona.